¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 12 de marzo al domingo 18 de marzo del año 2018. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, comienzo con las cartas de Learning Virtue, que son estas de acá. Escojo una carta, me guio por mi intuición y antes de haber hecho la lectura, armonizo las cartas. No puedes cometer ningún error y vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y de mis cartas, que no están a la venta, que me han preguntado ya muchas veces, son estas de acá. Escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me muestro las cartas y me guio por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas de los unicornios mágicos, también de Learning Virtue, que son estas de acá. Y el unicornio representa el empoderamiento, por eso me gustan también esas cartas. Y bueno, son algo fantasiosas, si quieres, en ese sentido. Pero bueno, Doreen también, de hecho, trabaja mucho con hadas y demás. Entonces, bueno, trabajaba, porque ya no. Entonces, bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber que para esta semana trabajemos... Miren, salió Dios. Esta carta ha salido también en la meditación que hemos tenido los jueves. Y dice, I step out of the way and surrender any need of control. Me hago a un lado y me rindo a cualquier necesidad de tener el control. In order to make room for God's healing love to flow through me and this situation. En orden para hacer lugar para el amor sanador de Dios que fluye a través de mí y de esta situación. Entonces, bueno, nos están diciendo, no tengas miedo, suelta el control. El control, esto también se dice mucho en el coaching ontológico, tiene que ver con miedo. Está ligado al miedo. Hay mucha gente que quiere controlar. Y quiere controlar no solo su vida, sino la de los demás, que es más grave todavía. Pero hay veces en que tenemos que aprender el desapego, a soltar, a relajarnos. Y esto lo conseguimos a través de la fe, sabiendo que todo está bien y de que todo está saliendo de acuerdo al plan divino. Entonces, ríndete ante el poder de la corte celestial, que es una corte amorosa, no castigadora. Entonces, todo está bien, ¿no? Y es como dice ahí, permite que fluya toda la energía positiva a través de ti en el momento que sueltas, que te relajas, ¿no? Que confías. Eso es lo que nos está diciendo esa carta. Muy bien. Voy a subir un poquito más las cartas. Entonces, para el día lunes y martes, nos dice Gracia Divina. Y es el Arcángel Chamuel, seguramente, que es el Arcángel del amor incondicional. Y dice Arcángel Chamuel, tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Como ves, está muy, muy ligada a la primera carta. Entonces, bueno, suelta y confía en el amor incondicional del universo. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice Misión de Vida. Es el Arcángel Metatrón. Y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Así se ve la carta. Muchas personas, cuando les hago un oráculo personal, me preguntan, bueno, ¿cuál es mi misión de vida? Y yo te puedo contestar, como misión de vida general para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, es disfrutar de la vida. Y bueno, ya personalizado es otra cuestión. Pero como está diciendo aquí la carta, realmente disfruta del momento, disfruta del presente, suelta, vive tu pasión. Entonces, sigue haciendo esto, no tengas miedo, no tengas la necesidad de tener las cosas controladas, sino disfruta y suelta. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Magia. Es el Arcángel Raciel. Y dice, haz magia. Redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto, con tu devoción y constancia. Amén. Entonces, bueno, todos somos capaces de hacer magia, ¿no? ¿Y qué entiendes bajo magia, verdad? O sea, cuando vas a ver a un mago, nos asombra, ¿no? Nos sorprende, quedamos maravillados de, wow, ¿cómo hizo eso? Es algo que es imposible. Entonces, bueno, cuando hacemos magia, hacemos cosas que son prácticamente casi milagrosas, ¿no? Y esa transformación, ese cambio, ¿no? Y el asombro de la gente. Y todos tenemos esa capacidad. De hecho, si te acuerdas de niña o de niño, seguramente, bueno, mi generación, yo soñaba cuando veía Hechizada o Mi Bella Genio o cualquiera de estas series, de que yo tenía todos esos poderes y esas, ¿no? Podía hacer todo eso y también con, no sé, yo ni me acuerdo cómo se llamaban las series, pero de superhéroes, ¿no? Uno que, yo no me acuerdo cómo se llama, pero que luchaba contra Godzilla y yo era K-Man, o ya ni me acuerdo cómo se llamaba. La cuestión es de que cuando eres niño, estás convencido de que tienes esa magia, ese poder, ¿no? Y por eso te subes a la soteabuela y con una toalla que es tu capa y vuelas al estar brincando, aunque sea 50 centímetros. Pero de eso se trata justamente, ¿no? De no perder esa capacidad de poder visualizar lo que deseamos en la vida y hacer la magia de crearlo, ¿no? Y de transformar, de maravillar. Yo ahorita llevo pintando dos años y a través de la pintura no dejo de maravillarme cuando veo algunos cuadros, obviamente de gente muy conocida, pero también de gente desconocida que dices, wow, ¿cómo solucionó esto? ¿Cómo hizo para plasmar también el color, el tono de la piel, que no se vea cortada una parte de otra, cómo está integrado todo, las tonalidades de la luz, cómo hay luz dentro de la misma sombra. Son muchos los detalles y eso es lo que nos deja maravillarnos, ¿no? Y decimos, wow, qué maravillosa es esta obra. Y ni siquiera tiene que ser figurativo, puede ser algo que sea totalmente abstracto. Pero la combinación y la constelación y armonía de los colores es algo que dices, wow, me mueve, ¿no? Me engancha, me encanta esto, me apasiona. Entonces a eso es a lo que se refiere esta carta, con la pasión. Pero no podemos ser apasionados en nuestra vida si vivimos con las energías de baja vibración, que son la culpa, el miedo, la ansiedad, la impaciencia, la ira, el odio, todo lo negativo. Entonces suelta todo eso y desapegate del pasado, vive el presente, apasionate por lo que estás haciendo, disfruta cada actividad que realizas, que es una de las cinco verdades de la felicidad de Reiki, y disfrútalo, ¿no? Muy bien, como carta adicional, para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. Una persona muy querida a mí, también cumple años en esta semana. La carta dice, thankful, ser agradecidos, agradecimiento. Así se ve la carta. Y dice, think about the people and things you feel grateful for. Piensa acerca de las personas y cosas que le agradeces a la vida. O sea, aparte de cosas, situaciones también, ¿no? Entonces, piensa todo lo que puede ser agradecido, ¿no? Agradezco, y ahora sí que voy a decir nuevamente los cinco principios de la felicidad o de Reiki. que dicen, solo por hoy agradezco que tengo vida. Esa es, por ejemplo, una manera, ¿no? De decir, gracias, tengo vida, estoy con vida, ¿no? Tengo salud, no sé, tengo que comer, tengo un techo sobre la cabeza, tengo un hogar, tengo familia, tengo amistades, tenemos muchas cosas, ¿no? Y más todavía, ahorita sigo con los principios de Reiki, porque ya me seguí con esto, pero me llegó a la mente, si ves las noticias, si ves la guerra de Siria, que lleva seis o siete años, no sé cuánto tiempo, la de Afganistán, la guerra que fuera, toda la, son más de seis millones y medio de personas que están desplazadas en el mundo, o sea, significa que no tienen hogar, que no tienen patria, que no tienen dónde quedarse, ¿no? imagínate seis millones y medio de personas, mujeres, hombres, niños, ancianos, y que podría ser tú, o podría ser yo, entonces, a veces, nos quejamos, ¿no? de que, qué sé yo, qué tal presidente, o tal político, o las elecciones, o no nos alcanza el gasto, para, como nos alcanzaba antes, y antes podíamos salir de vacaciones, y ahora ya no, pero si te pones a comparar, una situación tan trágica, pues agradeces que realmente, te está yendo tan bien, y es cuando, comparas estas vidas, y estas experiencias de vida, y dices, wow, agradezco que no tengan que estar viviendo esta situación, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a los cinco principios de la felicidad, o de Reiki, dicen, solo por hoy, agradezco que tengo vida, solo por hoy, vivo una vida tranquila, solo por hoy, mantengo la paz en mi mente, solo por hoy, disfruto cada actividad que realizo, solo por hoy, convivo en armonía, con todos los seres que me rodean, te deseo una muy, muy bella semana, te mando un abrazo de luz, tú tienes todas las virtudes y capacidades, para hacer un mundo maravilloso de tu mundo, de tu vida, cada día, es un momento nuevo para comenzar, entonces, si equivocaste el camino, si las cosas no salieron como quisiste, suelta, borrón y cuenta nueva, pero realmente suelta, ¿no? sin estar con el ay, y como extraño, y si hubiera sido tal, o vive el presente, y desenganchate también del futuro, sé que mucha gente cuando lee oráculo de ángeles, piensa que es un oráculo como, de las cartas tradicionales del tarot, y dicen, me van a decir que voy a sacarme la lotería, que me voy a ir de viaje, y no se trata de eso, este oráculo lo que hace es, darnos una pauta de qué virtudes, quiere la corte celestial que trabajemos, en especial, semana por semana, ¿no? es una guía simplemente, igual que mi libro, Canalizando a los Ángeles, te agradezco mucho que compartas estos videos, los hago con mucho amor, nuevamente te deseo una muy bella semana, y te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!